Estuve a unos cuantos metros de la puerta de tu casa Supieras cuantas veces tuve la tentación de tocar Y brincarte y amarrarme a tu cuerpo Y besarte y respirar por tu boca Pero tengo miedo que me rechaces una vez más De niña me enseñaron todos que dando amor entería al paraíso Nunca faltó el sermón que si algún día me canta iré al infierno Mentiras, mentiras, mentiras Por amarte caí del cielo al infierno ¿O acaso es pecado amar tanto, tanto? Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Cualquier herida le hago daño a quien me quiere Porque un camino por donde tú caminas Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La piel herida se calmaría La piel herida se calmaría, se curaría Tú eres mi pecado amar tanto,zięki Mi alma grita como un delfín en agonía Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La piel herida se curaría El alma grita y el alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Porque un camino por donde tú caminas El alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La piel herida se curaría El alma grita como un delfín en agonía El alma grita como un delfín en agonía El alma grita como un delfín en agonía